En el capítulo anterior nos encontramos con muchas sorpresas en Bogotá, hoy presentamos Nueva York Pero como hablar de Nueva York sin imaginar que sus calles y rascacielos han sido protagonistas de tantas series y películas que incluso los más niños las reconocen en cualquier país que se encuentren, recordar esas historias de película hace que este destino sea por mucho el más querido del mundo, y es que Nueva York ofrece diversión y cultura en cualquier época del año, yo por mi parte he decidido venir en invierno para mostrar en este capítulo que el frío no será impedimento para disfrutar de su magia, les prometo que pronto le mostrare la vida neoyorquina en las demás estaciones, por ahora permítame llevarlos por la ciudad para que nunca duerme. Justo donde se cruzan la quinta avenida y Broadway encontrarás el famoso edificio Flatiron, el nombre que adopto por los ciudadanos se debe a su triangular arquitectura, muy parecida a una plancha, y por la forma en que el edificio cortaba el viento que venía de norte a sur, muchos hombres en la época de su construcción se sentaban en la plaza de enfrente para observar como se levantaban las faldas de las mujeres que caminaban por allí. Este es el Rockefeller Center, cada invierno instala la famosa pista de hielo donde por 25 dólares podrás patinar en ella y vivir allí la navidad, pero esto no es lo único que ofrece este complejo de edificios, la más espectacular vista aérea la encontrarás en el top of the rock, el observatorio en la cima del rascacielos de 85 pisos que te brindara una visión de 360 grados de Manhattan, subir cuesta unos 34 dólares y yo particularmente la prefiero porque puedes ver el Empire State al sur y el Central Park al norte. El complejo de edificios del Rockefeller Center está ubicado en el centro de Manhattan entre las avenidas quinta y sexta, y su construcción se debió al magnate petrolero John Rockefeller que decidió construir un complejo de edificios de arquitectura Art Deco para el desarrollo de nuevas actividades económicas. Si vas, no olvides mirar hacia arriba en el elevador. Tomamos el metro y llegamos hasta el City Hall Park para cruzar el sendero peatonal del puente de Brooklyn y ver desde la otra orilla el espectacular downtown de Manhattan con sus rascacielos famosísimos. Este puente colgante de arquitectura neogótica atraviesa el río este y une los distritos de Manhattan y Brooklyn. Muy cerca se llega al Battery Park para tomar el ferry hacia la estatua, por 18 dólares una embarcación te lleva hasta la Isla de la Libertad y allí tienes acceso para caminar el pedestal del icónico monumento diseñado por Bartholdi y Gustave Eiffel, si el mismo de la torre de Paris. Aunque acceder a la antorcha no esta permitido desde que hubo un bombardeo en la primera guerra mundial puedes ver la webcam en vivo así como subir a la corona por 22 dólares. declarada como Patrimonio de la Humanidad la libertad iluminando al mundo como se conoce la estatua fue inaugurada a finales del siglo 19 y ha sido el coloso monumento que dio la bienvenida a los inmigrantes desde entonces ya que justo al lado esta la isla Eli donde funcionó la aduana y un hospital la vista desde acá es increíble. Subiendo por la quinta avenida encontrarás el Empire State, tiendas de lujosas marcas de ropa, joyerías y hoteles, la estación Grand Central entre la calle 42 y Park Avenue con su espectacular vestíbulo de arquitectura clásica académica, la iglesia de San Patricio y allí llegarás al Central Park que cruzaré rápido para mostrarle dos excelentes museos. El museo americano de historia natural al cual puedes entrar por 22 dólares y ofrece una galería natural increíble y el museo metropolitano de arte cuya entrada sugerida es de 25 dólares y sus obras son fantásticas. Si deseas visitar todos estos destinos juntos te recomiendo que compres el NYC Pass, cuesta 116 dólares por persona e incluye 6 atracciones. Para finalizar este capítulo que mejor que descansar unos segundos que podrían convertirse en horas en Times Square y meditar en el agradable de egullicio sobre la satisfacción de visitar un destino mágico e ideal, ver una obra en roadway, asistir a un partido de basquet o de béisbol, siempre reconociendo cada lugar como si ya estuvieras a estar aquí. Es por eso que concuerdo con muchos amigos viajeros, Nueva York es sin duda mi destino preferido. Vamos a ver. Gracias por ver el video.